Hola, ¿qué tal? Yo soy Pawlinski, tengo 21 años y me dedico a redes sociales y crear contenido en Internet. Comencé a crear contenido desde hace 6 años en Facebook. Empecé a crear contenido por mi propia cuenta, desde que vi que se podían crear páginas de Facebook y subir memes y cosas así, pero en ese momento no era tan viral. Le vi un potencial increíble a lo que se subía porque había un poco más de impacto ahora. No tenías que pagar publicidad ni nada, sino que llegabas a más gente de la que esperabas. Bueno, yo creo contenido para mí, para otras páginas de empresas como Pueblo Pistón, etc. Y le edito videos a Kevin Rogers y a Daniela Rueda, a Una Tapioca y para mí. Mis planes a futuro es ser el número uno en Internet, en redes sociales. Terminar la universidad porque estoy estudiando cine y, pues claro, ¿por qué no? Crear una película. En el primer año de cine hicimos un ejercicio como para examen final. Era un cortometraje sin diálogos y mi equipo creó el cortometraje llamado Anacleta, la bicicleta, que fue nominado para un pequeño festival en la ciudad de Puebla, en la Universidad de la UDLAB. Y quedamos en tercer lugar.